Me dijiste no volveré y al perseguirte sorpresa ás verdes Lleva nuevos tristes para que los llenes con días grises y el mapa donde ves Ya viendo tantas cosas aquí estás y aunque no te lo pida por mi volverás Yo quisiera alguna explicación porque el corazón no siempre habla por su voz Mientras me mires yo no te tocaré, mientras te quedes no me levantaré Mientras sonrías me aferras a volver, porque somos el que soy el ratón Fines de semana jugando, escondimos en el árbol un sello con nuestros labios Me obligaste a quererte más y más con tus manías y mañas por regresar Ya viendo tantas cosas aquí estás y aunque no te lo pida por mi volverás Yo quisiera alguna explicación porque el corazón no siempre habla por su voz Mientras me mires yo no te tocaré, mientras te quedes no me levantaré Mientras sonrías me aferras a volver, porque somos el que soy el ratón 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 El que soy el rato El que soy el rato